¡Familia! Hoy les traigo una receta bien sencilla, bien rápida de hacer como siempre. Vamos a hacer un chicheme de fresa. Yo tengo acá cocido ya el maíz pilado. Tengo acá un sartén. Vamos a agregar nuestras fresas frescas. Tengo nuestro tazón con nuestro maíz ya cocido y voy a agregarle vainilla. Las fresas se cocinaron, están cocidas. Y vamos a ponerlo en nuestro vaso para batirlo. Vamos a poner toda la leche condensada aquí. Comenzan a batir. Y aquí mismo vamos a agregarle nuestra leche evaporada. Así que vamos a batir a él nuevamente. Aquí vamos a incorporar toda nuestra batida de leche condensada con fresas y vamos mezclando. Y a esto le vamos a agregar entonces nuestra leche entera. Y es hora de servir, señoras y señores, nuestro chicheme de fresa. Gracias a nuestros amigos de Percuti y el machetazo.